El principal objetivo del Gobierno de Castilla y León es llegar al millón de ocupados. Lo ha recordado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en la clausura del acto de apertura del curso económico de Castilla y León que ha tenido lugar en el auditorio de la Feria de Valladolid. Por ello, Pilar del Olmo ha insistido en la labor que realiza la Junta para crear un marco más favorable al tejido empresarial para que aumente en su competitividad y contribuir a crear empleo. Para ello hemos realizado una política de diálogo, diálogo con los agentes económicos y sociales que ha desembocado, por ejemplo, en el tercer acuerdo marco de competitividad e innovación empresarial que tiene una vigencia 2014-2020 y que es un poco la guía de actuación de la Junta de Castilla y León. Este acuerdo marco de competitividad e innovación recoge siete líneas de actuación fundamentales, siete ejes. El primero que es aumentar la dimensión de nuestro tejido empresarial, que haya más empresas y de mayor tamaño. Esto es muy importante. Segundo, facilitar el acceso a la financiación empresarial. Tercero, apostar por la innovación. Cuarto, fomentar la actividad internacional de nuestras empresas. Quinto, mejorar el entorno que condiciona la actividad de las empresas. Sexto, aprovechar los recursos endógenos de nuestra comunidad y promover la actividad económica y la creación de nuevas empresas en el medio rural. La consejera ha señalado que la economía de la comunidad ha crecido un 3,4% en tasa interanual en el segundo trimestre de 2016 y ha animado a los empresarios a contar con el apoyo de la Junta a través de la lanzadera financiera. Desde enero hasta la fecha hay 1.437 solicitudes de financiación empresarial de las que se han atendido 1.184 y el importe ahora mismo son 167,7 millones. También ha recordado algunas líneas de subvenciones a disposición de las empresas. Solamente la Consejería de Economía, todo lo que son, tanto la ADE como la Dirección de Comercio como la Dirección de Industria, se han convocado subvenciones que están en muchos casos abiertos todavía el plazo por importe de 67 millones de euros. Hay una cosa muy concreta que es que nuestra comunidad haga esa revolución industrial que es la cuarta y que hablamos de que tengamos aquí la industria 4.0. No solamente empresas que se dediquen a esos servicios sino además empresas que incorporen lo que es la industria 4.0 y en ese sentido hay unas líneas de subvenciones destinadas a esta finalidad. La consejera de Economía y Hacienda ha destacado otros datos positivos que confirman la tendencia de crecimiento sostenido de la economía de la comunidad, como el aumento en la inversión en bienes de equipo, el incremento de la demanda externa y de la demanda interna. Castilla y León, ha indicado, es la comunidad autónoma con mejores datos en el sector industrial. Gracias. 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 Gracias.